Para sobrevivir aquí, los animales deben ser fuertes. Encontrar comida es difícil. Hoy veremos... Algunas de las cabras salvajes más impresionantes del mundo... en las cumbres de las montañas. Algunas maravillas luchan por adaptarse. Sometidos al amargo frío en el corazón de las montañas. Los animales pisan una línea fina entre la supervivencia... mientras se rinden a una helada profunda en este cristino yermo alpino. En los bosques cubiertos de nieve, en las maquestuosas montañas, los animales se aventuran en un delicado equilibrio... entre la vida y la supervivencia. Estas cabras son verdaderos maestros de la escalada. Y sobreviven en un entorno desafiante. Aunque a veces se enfrentan peligros, su capacidad para mantener el equilibrio en los acantilados... les permite prosperar en las montañas más altas. Hoy, tenemos varios protagonistas. Te invito a explorar el mundo de las cabras de montaña. Donde muy pocos animales pueden sobrevivir. Pocas son las criaturas que pueden soportar la dureza extrema de vivir en el frío. Pero este es un reino de hielo con un ritmo de vida imparable. A pesar de su impresionante arma, los machos utilizan tácticas de evasión siempre que pueden. Los muflones son criaturas sorprendentes que dominan las elevaciones y resuelven conflictos a través de duelos en las zonas más abruptas del mundo. Son conocidos por su rapidez y agilidad. Capaces de dejar atrás incluso a una manada de lobos. Pertenecientes a la familia de las ovejas, habitan en las montañas del sur de Europa y Asia. Los machos de algunas subespecies alcanzan hasta el metro y medio de longitud, llegando a pesar 60 kilos o más. Tienen cuernos que pueden medir casi 2 metros y pesar 20 kilos. Perfectamente adaptados, son ágiles y rápidos. Sus musculosas patas les permiten dar saltos largos y superar obstáculos con relativa facilidad. La vida en las montañas les ha otorgado una resistencia extraordinaria, lo que les permite mantener altas velocidades durante largas distancias. Incluso los depredadores más valientes se lo piensan dos veces antes de enfrentarse a ellos en una carrera. Algunos de los depredadores más letales del reino animal deben su éxito como cazadores al hecho de que no cazan solos. Los lobos son los principales depredadores de los muflones. Estos cazadores se han adaptado a la vida en las cadenas montañosas y patrullan con éxito las laderas, moviéndose con facilidad sobre la nieve gracias a sus patas anchas que actúan como raquetas de nieve. El muflón demuestra su ingenio al enfrentarse a los lobos, conscientes de que no pueden igualar la fuerza de un lobo. Por lo tanto, utilizan tácticas inteligentes para escapar. A menudo conducen a los depredadores hacia terrenos complicados, donde otro depredador puede estar al acecho, lo que les brinda una oportunidad para escapar. Con su gran cornamenta, a menudo intimidan a los lobos. Aunque estas batallas son peligrosas y pueden terminar con la vida de un macho. En estas condiciones, prácticamente no hay lugares para buscar refugio. Por lo que casi no hay animales que puedan sobrevivir. En las montañas, los picos pueden superar los 4.000 metros. Las cadras de las nieves son animales verdaderamente únicos que han desarrollado habilidades acrobáticas increíbles para vivir cómodamente en el mundo de los acantilados de hielo. En las montañas rocosas de América, estos ungulados son una verdadera rareza debido a sus habilidades y adaptaciones. Los picos inaccesibles de las montañas rocosas sin duda no son el mejor lugar para vivir. Bajas temperaturas, fuertes vientos y vegetación escasa hacen que las montañas nevadas más altas se mantengan heladas durante gran parte del año. A pesar de su tamaño, han dominado la increíble habilidad de escalada en roca. Con patas cortas, pero fuertes. Las pezuñas de estas cabras, divididas en dos, funcionan como una especie de pinza, permitiéndoles dar pasos seguros. Además, tienen una vista muy buena. ¿Has oído hablar alguna vez de como serpientes? Estos fascinantes animales habitan en los altos acantilados del Himalaya y el Tíbet. Se les conoce como los reyes de las cimas. Debido a sus impresionantes cuernos, considerados los más grandes y extraños en todas las especies de cabras en el planeta. Estas criaturas pueden saltar hasta dos metros de altura, a pesar de tener un peso de más de 100 kilos. Y pueden ascender rápidamente a la cima de las montañas en cuestión de minutos. Estos animales desafían la gravedad misma, superando sin problemas las pendientes empinadas y los profundos cañones. El nombre como serpientes se deriva de sus cuernos, que tienen forma peculiar en espiral. La longitud y forma de los cuernos varían según la edad y el género, siendo más grandes y largos en los machos, mientras que las hembras tienen formas más expresivas y cuernos más cortos. Aunque estos animales son herbívoros, las leyendas locales sugieren que buscan activamente serpientes y las consumen. Además, se creía que la carne de estos animales podía neutralizar el veneno de las serpientes. El marjor, como se les llama en la población local, es un animal de gran tamaño que puede alcanzar los 180 centímetros de longitud en algunas ocasiones, llegando a pesar más de 100 kilos. Su pelaje es denso y largo, blanco y negro o grisáceo en los machos, y rufo y más corto en las hembras. Están relacionados con las ovejas de montaña y son parientes lejanos de las cabras salvajes. Como los íbices alpinos o el carnero azul, también conocido como varal. De hecho, el marjor es una subespecie de la cabra montesa salvaje. Estos animales son ágiles y resistentes, adaptados a un clima variable en las montañas, donde se sienten cómodos tanto en el calor del verano como en el frío invierno nevado. A pesar de los desafíos que enfrentan, como la depredación de leopardos de las nieves y osos pardos, los adultos son cautelosos y pueden escapar de sus enemigos gracias a su velocidad y agilidad. El marjor prefiere habitar las veredas empinadas y rocosas a altitudes de entre 600 y 3.600 metros sobre el nivel del mar. Durante la primavera y el verano, se alimentan de pasto, hojas jóvenes y ramas de arbustos bajos, que componen su dieta principal. Su capacidad para quedarse en sus patas traseras les permite acceder a golosinas verdes. Además, obtienen agua de arroyos de montaña. En invierno, descienden a los valles y sobreviven alimentándose de ramas de arbustos y hojas perennes. Incluso están dispuestos a comer bellotas en caso de necesidad y son capaces de trepar árboles de hasta 7 metros de altura. A pesar de que el frío invierno les limita en su búsqueda de alimento, estos valientes escaladores continúan desafiando la gravedad y mantienen su reputación como los maestros de la escalada de las cumbres en las montañas. En cautiverio, no se adaptan muy bien, ya que ningún recinto, por mejor que sea, puede reemplazar la libertad de las rocas y los bosques. Esto es todo por hoy. Si te gustó lo que viste, no olvides dar like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.